El alcalde confirma que no se hará negociación con la firma de interventores HMB. En su reemplazo, una firma nacional asumirá la veeduría de las obras de acueducto y alcantarillado. Los peluqueros de la ciudad están llenos de miedo. Temen que se reviva ola de amenazas en contra del gremio que hace cinco años obligó a muchos a abandonar la ciudad. Incendio en el barrio Bolívar. Dos viviendas se quemaron, pero por fortuna no hubo personas lastimadas. Funcionaria del Fondo Nacional de Regalías estuvo hoy en Buenaventura. Nos contó la verdad sobre los recursos para las casas de los damnificados de bendiciones. Un joven de 17 años amenazó con quitarse la vida arrojándose desde la parte alta de un centro comercial. Aún no se sabe cuál fue el motivo del intento de suicidio. Hay anfeto en zona de Bajamar del barrio Santa Fe. Informe revela que tenía seis meses de gestación. Una vez más, la grasa acumulada en el horno provoca conatos de incendio en asadero de pollos en el centro de la ciudad. Avances de la evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial de Buenaventura se conoció hoy en reunión convocada por la Alcaldía y la Cámara de Comercio. Predios en la vía alterna y las bodegas de carbón estuvieron en la agenda. Y espere las pérdidas que alcanzó la economía local por la avalancha en la vía al mar. Ese es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger. ¡Gracias!